Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole para los que no sabían. Primeramente, les quiero desear una feliz Navidad, un pronto año nuevo y que la pasen súper bien. Aquí les traigo un tema llamado Más Allá, con mucho cariño para todos ustedes. No se olviden de suscribirse en la parte de abajo, denle un like y bueno, nos vemos. Bye! Cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión, el amigo y su dolor. Cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar. Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide el más. Cuando brota una oración, cuando aceptas el error. Cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonrisa más. Cuando llegue a la razón y se va la incomprensión. Cuando quieres luchar por un ideal, hay paz en tu corazón. Cuando llegue a la razón, hay un rayo de sol a través del cristal. Cuando llegue a la razón, hay un rayo de sol a través del corazón. Cuando llegue a la razón, hay un rayo de sol a través del corazón. Ilusión, navidad, con tus sueños a volar Si no vas, brinda amor, que el mundo entero pide el mar Cuando alejas el temor y rodrigas tu amistad Cuando mismo al cantar has unido tu voz, hay paz en tu corazón Cuando buscas con árbol y descubres tu verdad Cuando quieres forjar tu mañana mejor, hay paz en tu corazón Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Y el amor dentro de cada corazón Ilusión, navidad, con tus sueños a volar Sembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más Gracias por ver el video